¡Adiós! Alianza, alianza, alianza campeón Tienes la gloria de ser el mejor El pueblo te aclama como el vencedor La gloria te pertenece por ser valiente y luchador Tú tienes ya la corona y los laureles del triunfador ¡Alianza, alianza campeón! Alianza, alianza, alianza campeón Tienes la gloria de ser el mejor El pueblo te aclama como el vencedor La gloria te pertenece por ser valiente y luchador Tú tienes ya la corona y los laureles del triunfador ¡Adiós! 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 ¡Olé, ole, ole! Mi buen amigo, en tantas vainas volveremos a estar contigo, ya le estaremos de corazón, que este es la ultra que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, no me importa que dirán, yo te sigo a todas partes, cada vez me quiero más. Vamos, 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 es igual a todas partes, yo te quiero, para salir campeones en diez años, hay que poner un tono, room de huevo, room de huevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.